Espero creer que esa declaración del señor Fiscal General del Estado Internacional, el señor Guerrero, sea debido a una mala información de los fiscales de la causa. El decir, un fiscal general de un país, de un Estado, que debería ser obviamente el que defienda los derechos de las personas o de la sociedad, de manera abierta, de que mi esposo hubiese recibido, y aquí hubiese cobrado cheques de la Federación Boliviana de Fútbol, así puntual lo declaró. Mi esposa no ha recibido ni medio dólar, ni ha cobrado ni medio cheque de la Federación Boliviana de Fútbol, y están los medios pertinentes a través de certificados. Pero cuando yo le doy un cheque a usted, evidentemente usted lo cobra a dónde? Al banco, o hace un depósito a una cuenta corriente propia. Y ahí la ASFI puede certificar, o el banco obviamente, en la cual se emitió el cheque supuesto para mi esposa o para mi hijo, de una cantidad bastante valorada, así lo declaró. Le quiero ratificar de manera puntual de que mi esposa jamás, ni ninguno de mis hijos, ha cobrado cheques ni por algún préstamo, ni por algún cobro o algún favor de nadie. Mi esposa jamás ha tenido cuentas corrientes en la entidad financiera, ni nacionales, ni del exterior. Pero, se ratificó también, o lo comunicó el Fiscal General, de que mis hijos supuestamente, ante la pregunta del periodista, que ya no se encontraba en el país, como dando a entender que mis hijos se hubiesen fugados. Ese mismo día que emitió esa declaración el Fiscal General, mis hijos me estaban visitando en Palma Sola. Y mis hijos se encuentran en el país, pero que no tienen ningún argumento abierto. Pero lo que más me da pena es que se atreva, sobre todo, yo quiero desear y pensar de que el Fiscal General se ha referido a un hecho que no tiene ninguna lógica, porque se lo estoy diciendo de manera puntual, y probada, ante una mala información de los fiscales y la causa. ¿Se inicia el proceso? Eso vamos a... Lo estamos viendo con nuestros abogados.